Esta verdaderamente es una ave traviesa, ¿no es cierto? Pero en fin. Las urracas australianas son una de las aves cantoras más apreciadas de Australia, teniendo una gran variedad de cantos, muchos de ellos de extraordinaria complejidad. Estas aves, en su mayoría blancas y negras, son también una de las más inteligentes en la Tierra, siendo capaces de reconocer y recordar hasta 30 rostros humanos diferentes. Pero los australianos conocen mejor a las urracas por su afición a las picardías. Un rito imperecedero de la infancia australiana es esquivar a las aves cada primavera cuando se abalanzan para atacar a quienes consideran una amenaza, ya que estas aves son fuertemente territoriales y defienden sus tierras de otras urracas y de posibles depredadores, especialmente durante la época de apareamiento. Síganme para descubrir más pájaros.